Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aileen y si estás en este video probablemente es porque quieres saber cómo crear un bot para tu cuenta de Instagram Yo también me pregunto lo mismo, así que lo vamos a hacer juntos por primera vez a ver cómo funciona Todo esto surge porque yo a veces estoy en mi cuenta de Instagram y comparto links, comparto información y estaba pensando cómo puedo hacer para poder compartir esto de una manera más eficiente porque obviamente solamente compartirlo en las historias no siempre hay un engagement y obviamente Instagram no quiere que tú salgas de su aplicación Si yo a ti te comparto un link con algo que te va a llevar a YouTube, a Facebook o a otra página cualquiera probablemente Instagram no le va a hacer tanto push a esa historia porque a ellos no les interesa que tú salgas de su aplicación lo único que ellos quieren es que tú te quedes allí todo el día Así como también si yo les digo, ok, hago un reel y aquí en este comentario o en esta descripción van a encontrar el link ¿Cuál es la probabilidad de que las personas le den click a eso? Porque primero no puedes hacer click tendrías que agarrar eso, copiarlo, pegarlo en el browser O sea, son muchos pasos O agarrarlo manualmente y como que, ok, ¿qué dice aquí? Ponte en la computadora, vamos a escribir bla, 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 bla O sea, es que es muy difícil que eso suceda Y obviamente nuestro nivel de atención al día de hoy es muy pequeñito O sea, tú ves ese reel, te interesó lo que decía el reel Y después pum, pasas a otro y ya no te vas a acordar de hacerle seguimiento a ese link O a esa información Pero algo que sí he visto que hacen muchos creadores Y empresas es que, por ejemplo, hacen una historia y dicen Ok, ¿te interesa saber más sobre esto? Escríbeme aquí en la historia o en mi DM Info Y automáticamente te llega un mensaje a tu bandeja de mensajes privados La información de lo que necesitas Y en esa información puedes encontrar el link al website de esa empresa O la promoción que están compartiendo O algún producto en particular que ellos están promocionando Y ahí se va a quedar en tu chat el tiempo que tú quieras O sea, si de repente borras la conversación es otra historia Pero ahí se va a quedar por siempre Entonces probablemente esa persona quizás hoy no te compra Pero tiene ese mensaje allí y lo piensa, lo analiza Y más adelante lo vuelve a revisar Y capaz te compra o visita tu website O descarga lo que tú querías compartir, lo que sea Entonces entendiendo el poder de esta herramienta Y de lo que puedes hacer De poder compartir tu mensaje mejor Poder convertir mejor Vamos a darle una oportunidad Y vamos a aprender juntos cómo funciona También si eres nuevo por aquí Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes Probablemente aquí obviamente vas a encontrar Información mucho más completa Pero en mis otros canales puedes encontrar Videos cortitos con todas estas cosas Donde puedes aprender aún más sobre cómo emprender online Y otros tips que te voy a estar dando De negocios o de creación de contenido Así que bueno, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer obviamente es ir al website de ManyChat A ver qué es lo que pasa allí Bueno, ahora sí, bienvenidos a este tutorial Desde mi computadora Entonces vamos a empezar Como les digo, yo nunca he abierto una cuenta con ellos Así que vamos a ver cómo funciona todo esto Básicamente esta herramienta te ayuda a conectar con tu audiencia Dentro de tus mensajes privados de Instagram Entonces vamos a hacer el setup de esto Vamos a la página de ManyChat Aquí tengo la página de ManyChat Y vamos a ver aquí Get started for free Entonces al parecer se puede empezar una cuenta gratuita Y eso hay que probarlo O sea, si la cuenta es gratis hay que probarla O sea, no hay nada que perder literalmente Miren, automáticamente me lo puse en español Y está en beta Lo cual es muy bueno para todos los que me están viendo en este video Yo voy a colocarlo para Instagram por ahora Ya después exploraré las otras opciones ManyChat requiere ciertos permisos para contribuir Entonces vamos a abrir todo esto Así que aquí básicamente voy a ir al Facebook Y hacer clic a todas mis cositas Y volvemos Ok, le damos para ingresar y crear una cuenta Yo seleccioné Instagram Y ahora me salen todas las cuentas de Instagram Que están asociadas a mi perfil de Facebook Entonces yo voy a conectarlo con mi cuenta personal Que bueno, no es tan personal Pero la cuenta de Aileen Entonces vamos por el teléfono Ok, estoy en mi cuenta ahorita de Instagram Ahora si lo ven en pantalla van a hacer esos mismos pasos Yo tengo aquí mi teléfono y lo voy a hacer aquí de una vez Ya hicimos todo desde el teléfono Ahora vamos a darle está listo Y seleccionamos conectar Voy a seleccionar mi cuenta personal Y listo, miren, felicidades Mi cuenta ya está conectada Qué bonita la animación Entonces vamos a darle siguiente A ver qué hay que hacer ahora Activar prueba para obtener más valor Consigue funciones pro gratis durante 7 días Yo por ahora le voy a dar clic a un plan gratuito Ya más adelante puedo estudiar Sí, lo quiero hacer con una prueba pro Pero vamos a probar el gratuito Hay que empezar por algo Entonces aquí te preguntan Que si esta cuenta va a ser utilizada para un negocio Sí, se puede decir que sí Porque voy a usar como mi cuenta de negocios También te puede decir Puedes poner que sí O puedes poner que no Porque esto es para un testing Para poder probar la cuenta Luego, ¿qué describe tu negocio? Aquí ya tienes que seleccionar Qué es a lo que se dedica tu página en Instagram Voy a colocar infopreneurship Suena bien ¿Qué tipo de mensajes vas a enviar de ManyShots? ¿Qué tipo de mensajes vas a enviar desde ManyShots? Probablemente Instagram por ahora Y sí, básicamente eso por ahora ¿Estás creando esta cuenta para un cliente? No Entonces vamos a darle continuar Confira tu primera campaña de automatización de Instagram Tienen probablemente tutoriales Automización de palabras clave Instructores de conversación Respuesta predeterminada Ok, esto les sugiero que lo vean Yo también lo voy a ver Obviamente Pero vamos a darle Omitir por ahora Porque quiero ver cómo se ve toda la plataforma Y ver si podemos probar algo Y así, ¿sabes? Todos nos llevamos algo de esta experiencia An important announcement Ok Muy bonito Lo podemos ver después Ok Miren, esto me parece increíble Porque está en español Y yo creo que quizás una barrera De muchos De usar este tipo de programas Entre las personas que hablamos español Es que está en inglés Una ventaja Si tú no hablas nada de inglés Buenísimo No tengas miedo a esto Porque está en español Entonces Curso en video Gratuito en ManyShots Aquí vas a poder encontrar Toda esa información Todas las preguntas frecuentes ¿Por qué no funciona? ¿Cómo hacer todo esto? Puedes hasta incluso contratar ayuda de expertos Hay agencias de marketing Que se dedican a automatizar tu negocio Con ManyShots Encuentran contenido Y con optimización útil Y bueno, ya esta parte está en inglés Tampoco es perfecto, ¿no? Obviamente quizás mucha información de ellos Va a estar la mayoría en inglés Pero por lo menos para que abras tu cuenta Y te enteres de cómo funciona Lo puedes ver en español Si se fijan Miren qué gracioso La página está aquí en español Todo muy bonito Pero ya por lo menos aquí Inspírate en historias de éxito Y mejores prácticas Pero después sale en inglés Generate leads Bla, 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 bla O sea, como que Amiga, esta página está en español Pero No importa Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer automatización? Yo les estoy diciendo que vean el tutorial Yo lo voy a hacer sin el tutorial Después me dedicaré De verdad Les digo Lo voy a sentar Y lo voy a hacer con calma Pero yo quiero Quiero ver qué se puede hacer Así a simple vista A ver si esto es algo como sencillo de hacer O si hay que meterle demasiado a través Por ejemplo Yo hice un reel De cómo son las oficinas de Shopify En Los Ángeles Pero dentro de ese reel Tengo un link Que les puede dar a ustedes Una promoción De que puedes obtener Tres meses de Shopify Por un dólar al mes Cuando normalmente Shopify cuesta 29 dólares al mes Entonces básicamente Te estás ahorrando Como 90 dólares O algo así Entonces Voy a hacer Un robot Para ese reel En particular A ver cómo funciona Aumentar la participación Cultivar leads Volver a dirigir Al sitio web Informar sobre productos Casos de uso Vamos a ver Yo creo que Volver a dirigir Al sitio web Voy a dirigir Al sitio web Este creo que podría ser Como redirigir personas A una página web O Redirigir customers A YouTube Eso está interesante Eso lo voy a probar después Vamos a utilizar esta plantilla A ver cómo se ve Vamos a ver Este tour Espero que no sea un video Lee estas notas Para entender Cómo cada paso Construye un flujo Ok Vamos a empezar por allí La meta de este De este flujo Es que Tus contactos Vayan a una Tercera página web Para hacer lo tuyo Hay que cambiar La plantilla Que nos están dando Entonces Haz clic Cuando estás listo Para publicar Perfecto Entonces genial Estás listo Para configurar Tu automatización Entonces vamos a editarlo Entonces Vamos a empezar Por el principio Palabra clave Vamos a abrir El mensaje contiene Palabra clave completa Automation Target Ad Box Sales Voy a poner Shopify Disparar desde Instagram Wow O sea aquí puedes configurar Que sean palabras claves En los comentarios Respuestas a las historias Y comentarios en vivo Entonces La palabra clave Vamos a agregarla primero Va a ser Si el mensaje contiene Si el mensaje contiene Shopify Bueno no sé si se fue con la marícula No Sí Shopify Ok Y esta carita ¿Qué? A ver Ah ok Oh miren que interesante Shopify O también le puedes decir a las personas Ok Comenta el emoji tal Vamos a poner por ejemplo aquí Vamos a hacer Envíame el emoji El emoji de corazón Vamos a poner aquí heart El emoji de corazón azul Buenísimo De hecho vamos a ver si existe uno verde Porque Shopify es verde Entonces vamos a probar las dos cosas Art Les digo que mientras estoy grabando esto Mi computadora está Como Porque estoy grabando La pantalla Así como me están viendo ahorita Lo estoy grabando En Canva Pro Que es una función súper cool Que tienen ahora Y creo que mi computadora No está muy contenta con eso Está como Espero que se reviva Aquí seguiremos con el tutorial Entonces vamos a darle Keyword El mensaje contiene Shopify O el corazón verde Entonces el primer paso Va a ser el mensaje Vamos a cambiar la información Vamos a publicar toda la información de una vez Va a decir aquí hola A ver esto está un poquito Hola Y le voy a compartir la promoción Que les quiero dar a ustedes Aquí te dejo el link Para que puedas Obtener Tres meses de Shopify Por un dólar Voy a hacer así Al mes Ok Entonces me falta el link Vamos a agregar el link de una vez Aquí está el link Listo Entonces Esta parte de más información Creo que no la necesito O Ok Título al botón Bueno Vamos a poner aquí Shopify Vamos a quitar todo esto Shopify Tres meses De Shopify Por un dólar Al mes Oh está súper largo Shopify Por un dólar Al mes Shopify Ok Vamos a poner Shopify Un dólar Al mes Espera Vamos a colocarlo así A ver que tal se ve Y vamos a colocar El enlace Aquí En vez de hacerlo Como lo hice en el mensaje A ver Agarra Ok Listo Acciones adicionales Vamos a ver que es esto Realizar acciones Realmente no No sé A qué se refiere esta parte Como les digo Listo Vamos a borrar Esta parte de aquí Hola Aquí te dejo el link Para que puedas Sortener tres meses De Shopify A un dólar Por mes Ok Entonces Añadir botón Vamos a dar curiosidad A ver que pasa aquí Cuando se presiona este botón Instagram A ver sitio web Que es lo que ya acabamos de hacer Realmente Entonces Mira aquí tienes todas estas opciones De lo que puedes hacer con esto Entonces Por ahora vamos a dejarlo así Esto vamos a borrarlo Porque lo dejé sin querer Vamos a eliminarlo Entonces vamos a dejar así Como está el mensaje Listo Si el mensaje contiene este Lo podemos borrar Porque no es el que yo estoy usando Entonces vamos a eliminarlo Yo solo quiero que suceda algo Cuando la gente me escriba Shopify O el corazoncito Perfecto Entonces vamos al siguiente paso El paso inicial Ahora vamos al segundo paso Que es el mensaje Listo Ya lo hicimos Vamos a ver Que dice aquí Don't forget to update The default website link Ok Esto ya lo hicimos Modificar el link del website Al que queremos que la gente vaya Luego vamos a If you have any questions Please ask them ¿Puede ser necesario? ¿O no es necesario? De hecho podría dejarlo Como que si tienes alguna duda Escríbeme Si tienes alguna duda Escríbeme Y como tú estás Les deseo Éxito de corazón Vamos a poner mucho éxito Y una carita feliz Porque No puedo andar por la vida Sin mandar caritas You know Si tienes alguna duda Escríbeme Mucho éxito Ya está Yo creo que Esperando 60 segundos Listo Yo creo que ya Con esto está Vamos a publicar Esta parte Esperando Tiempo de retraso ¿Qué sucederá? Puede ser Vamos a darle publicar A ver qué sucede Lo quiero probar Quiero probarlo con ustedes A ver cómo funciona Este robot Yo creo que ya podemos Voler a la cámara Porque hasta aquí Ya esto parece que funcionó Así que voy a probar Con otra cuenta mía De Instagram A ver cómo funciona El robot Les puedo decir Que ya creamos todo Desde la computadora Y vamos a probar Con otra cuenta de Instagram Mía A ver qué sucede Vamos a ir por ejemplo A mi perfil Desde otra cuenta Aquí está Aileen Y le vamos a dar Aquí en el reel Vamos a escribir Shopify Vamos a mutear Esto primero Shopify Vamos a ver Qué pasa Shopify Y vamos a enviar El corazón verde Vamos a hacer Las dos pruebas No funcionó Vamos a revisar Qué pasa Ok Yo creo que es El tema de la acción No lo hubiera sentido Pero ya vi que Viendolo desde aquí afuera Lo podemos eliminar Vamos a eliminar eso Porque no siento Que sea necesario Por lo menos Para lo que quiero hacer Ahorita Entonces vamos a darle Vista previa Ok Ahora la aplicación De Instagram Tu teléfono Envío un mensaje directo Con este código De 3D Y tu cuenta Oh Ok Vamos a hacer la prueba Entonces vamos a Mi cuenta De 3D Y le voy a escribir 496 496 Ah Sí funciona Yo creo que Sí funciona ya Vamos a ver Les voy a mostrar aquí Con el teléfono Cómo funciona todo Voy a entrar a otra cuenta De Instagram Que yo tengo Para ver cómo funciona Entonces Se supone que Si yo voy Desde otra cuenta A mi cuenta personal Que es Aileen Underscore Munoz Vamos a ver Aquí van a ver Que ya lo probé Porque se me olvidó grabar Pero Vamos a hacerlo de nuevo Entonces Yo tengo que ir Al mensaje directo Y vamos a escribirle Shopify Así Tal cual Y Miren Se envía Se envía Ahora vamos a darle click Al link A ver qué pasa Y funciona Qué maravilla Vale Qué maravilla Parece una señora Ok Entonces Por mensaje privado Directo Sí funciona Ahora yo quiero probar En el reel Si yo me escribo A mi misma Shopify A ver qué pasa Entonces Este mensaje Lo voy a borrar Porque lo hice Antes de que funcionara Entonces vamos a darle aquí Shopify Boom A ver qué pasa No ha pasado nada Si le doy el corazón verde No ha pasado nada Entonces Quiere decir que ahorita Lo tengo configurado Solo para mensajes directos Ahora lo que queda es Configurarlo Para todas las opciones Y las acciones Que uno quiere que pasen Dentro de Este robot Pero Ah una cosa que se me olvidó mencionar Es que Si se fijan en el mensaje Dice Todo lo que yo configuré Pero dice Esta aplicación Está siendo Como automatizada Por ManyChat Entonces quizás Eso es lo único malo De la versión gratuita Que obviamente Cuando se envíen Los mensajes automáticos Que tú quieres enviar A tus posibles clientes Va a salir Ese Esa marca allí ¿No? Entonces Obviamente Si esto es algo Importante para ti Para que se vea mejor Todo lo que hagas Te recomiendo que Utilices la cuenta pro Para poder Eliminar completamente Este mensaje Sin embargo Creo que El objetivo de este tutorial Se dio Vimos juntos Cómo funciona esto Ya lo que queda es Obviamente Sentarse a ver los tutoriales Ver cómo funciona Y sacar el mayor provecho A esta herramienta Yo la voy a empezar a utilizar Desde ya Y ver qué tal va Así que bueno Te deseo mucho éxito En la creación de tus bots Y en todo lo que estás creando Actualmente Para mejorar Tu vida Y tus negocios Y bueno No olvides suscribirte Y nos vemos en un próximo video Bye Bye